Tamara Gorro ha sido uno de los rostros conocidos que más apoya mostrado a Ana Obregón durante estas semanas en las que no se ha hablado de otra cosa que no sea su maternidad a los 68 años por gestación subrogada. Ahora Tamara nos ha confesado que tras la primera exclusiva de la revista Hola, se olía que podía ser su nieta y lo que le parece. Yo lo sospechaba, pero ¿por qué? Mi opinión, yo decía, después de lo que ella ha pasado, todo lo que ella manifestaba, por la edad, bueno, cada uno puede hacer lo que dé la gana, yo de la edad ya no me voy a meter, ¿no? Pero ¿por qué esto? Algo tiene que haber, algo se me escapa. Entonces sí empecé, lo escuchaba y empecé a sospechar también de que fuera su nieta y cuando ella lo ha confirmado lo dije anoche, yo según vi la portada lo dije y se lo he dicho a ella personalmente también, me parece el gesto de amor más bonito que he visto en mi vida. Calificando como absurdo el debate que ha generado. Porque es que a mí me parece vergonzoso que esto se esté llevando a estado cuando hay otras cosas mucho más importantes, ¿no? Por ejemplo el Joyas que está libre por ahí y no se le ha detenido y estamos ocupándonos de Ana García Obregón, me parece vergonzoso. Y ha confesado que ella ha mantenido el contacto durante todos estos años con la mujer gestante que trajo al mundo a su hija Shaila. No, pero por ejemplo en Navidad, fin de año, o cómo está Shaila, o cómo tal, y cómo están tus peques, esto, lo otro. Pero yo con la mía, yo tengo muchas fotos con la mía y nunca las he publicado porque la verdad es que ni se lo he preguntado. En todo caso está tan a favor de este proceso que asegura que repetiría la maternidad de esta manera si lo necesitara, pero para evitar rumores, ha aclarado que no quiere tener más hijos.